...de abrir estos breves minutos para rendir homenaje a Sergio Karakachov. Es cierto también que hoy se cumple, ayer, perdón, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Ricardo Balvin, pero tendrá los tiempos necesarios Ricardo Balvin para que le podamos rendir otros homenajes. No es el caso de Sergio Karakachov, una figura casi desconocida e inclusive hasta en la vida de mi partido. Sergio Karakachov, que ha sido abogado, un abogado laboralista, defensor de derechos humanos, particularmente de detenidos políticos, un hombre fundador del movimiento estudiantil más importante que ha conocido el proceso post-reforma universitaria, que ha sido la Franja Morada, interviniente en la fundación del movimiento Renovación y Cambio, precursor, como dije hoy, de la fundación del movimiento de afirmación popular dentro de la vida del partido, y fundador de una opinión importante escrita que se llamó Lucha, donde Sergio Karakachov recogía las mejores tradiciones del pensamiento nacional y popular, fundamentalmente vinculado a la idea irigoyenista y levensoniana. Fue además, tuvo la posibilidad de ser el redactor de la plataforma electoral de 1972, nada menos que junto a Germán López, a Roque Carranza y a Bernardo Grispun. Señor Presidente, señores legisladores, la construcción democrática también se ha dicho muchas veces acá, en la que estamos hoy ostentando una representación pública, tiene que ver con los que no están, con los muertos y los desaparecidos. Fundó también en su derrotero por representar las causas populares, la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El 10 de septiembre es donde él encuentra la muerte, donde es asesinado, perdón, primeramente es secuestrado, junto a su socio y amigo y defensor de estas mismas causas, Domingo Teruggi, para posteriormente, el día 11, ser encontrado su cadáver. Dos o tres expresiones contundentes para que los señores legisladores, alguno puede ser de mi partido y fundamentalmente de los demás bloques políticos, conozcan la expresión de este argentino. Él, en el proceso de reencuentro de los sectores populares, afirmaba en el documento que se hiciera público, que afirmaba la necesidad de que el radicalismo modifique su estructura burocrática y electoralista, decía, allá por los años 70. Para dotarlo de una dinámica revolucionaria al radicalismo, que posibilite la estructuración de un partido de masas, decía Karakachov, exigir en ese momento al Comité Nacional que dirija su acción a través de una perspectiva nacionalista, popular y revolucionaria, y reclamar una actitud de repudio a las salidas electoralistas condicionadas en ese momento por los sectores militares. De una perspectiva internacionalista hasta llegar a saludar en esos documentos del año 70 al heroico pueblo vietnamita, señor Presidente, y a lo que se llamó la Primavera de Praga. ¿Se podrá hacer un poquito de silencio y terminamos, señor Presidente? Silencio a los señores legisladores. Gracias, Presidente. Hasta llegar a saludar a los acontecimientos de lo denominado la Primavera de Praga. Sergio Karakachov tenía una concepción absolutamente importante y decisiva sobre lo que había que hacer. El secuestro de él, dice la crónica, tuvo características espectaculares, y es cierto, fueron a buscar a Mariné, a su esposa, a la guardia platense, a una guardería que había donde él llevaba a las nenas. Luego trataron de buscarlo a él, a Karakachov, en su estudio, y finalmente se descolgaron y entraron por la casa de su socio, de Teruji. El 10 a la noche, el grupo de tarea que lo secuestró se lo llevó a él y a su socio y 5 horas más tardes fue fusilado a Itacazos, tal cual obra en el expediente. Señor Presidente, señores legisladores, la construcción de la idea política importante en la cual yo agradezco al Bloque la posibilidad de hacer este homenaje, estamos todos. En un sinceramiento absoluto, él consideraba en una frase con la cual termino, señor Presidente, que la reconstrucción de los partidos populares y la idea de un país que estamos necesitando entre todos para 20 y 30 años, se concebía así. Un militante, decía Karakachov, no es un héroe, señor Presidente. Simplemente, decía Karakachov, el militante quiere vivir. No se conforma con aceptar que otros han decidido o hayan decidido ya sobre su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y sobre su muerte. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.